¡Salile, salile! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Limpia, hombre! ¡Uy, vivo! ¡Vivo, Jorge! ¡Vivo, Jorge! Ya se va a acabar No creo A ver 30 mil Que cargar No creo que no pesa nada ¡No es que no pesa nada! ¡Viva! ¡No es que no pesa nada! ¡Alla calienta! ¡Alla calienta con una patada! ¡Métalo ahí una vez, mijo! ¡Métalo! ¿Ah? pero como no volverá a meter a jugar y y Acompañalo. ¿Qué es el partido? ¿Se ha hecho ahí? ¿Vas a pelear, ok? ¿Vas a pelear? ¿Vas a pelear? ¿Vas a pelear? Más breve es tocarlos. Más breve es tocarlos. ¿Se deja más espacio? Sí. ¿Ales? ¿Ya me quedo en receso? ¡Uf! 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 Esto lo lavan así. ¡Uf! 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 ¡Gracias!